Este es un breve informativo de Noticias 12. Sector transporte de carga cierra el 2021 con 10% de crecimiento en relación al año pasado. Las remesas alcanzan 186.6 millones de dólares al cierre de noviembre, según el Banco Central de Nicaragua. Del 14 al 21 de diciembre del año 2021, Nicaragua reporta 51 nuevos contagios del COVID-19. Este año Nicaragua ha exportado más de 2 millones de toneladas de residuos a diferentes países del mundo, según especialistas en temas de reciclajes. Espera la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.